En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Qué tipo de bromas es la que quieres hacer? Pues claro, como ya se casa por el auxilio, que es lo que hemos puesto, no sé, lo que se pueda ocurrir de que... decirle que por el auxilio no se puede casar, que si no la boda se va a anular, se va a retrasar. ¿Qué quieres hacer? ¿El padre Montalvo? Sí. Bueno, te cuento un poco cómo funciona esto. Aquí hay unas tarifas de broma telefónica, entonces yo te voy a decir los precios. Mira, los Dakitú son 350 euros. El padre Montalvo son a 475 euros. Sí. Y luego cualquier otro tipo de personaje, pues están todos entre unos 300, 250, hasta 800 euros, que se está cobrando por cada broma. Entonces, bueno, pues nada, simplemente que me des el número de cuenta tuyo bancario para que puedas hacer el ingreso y cobrártelo. Vale. Y lo que pasa es que ahora yo tengo el número de cuenta. Pero tienes dinero en la cuenta, ¿no? Sí, sí. En la cuenta tienes. Y aceptas entonces pagar ese precio, ¿no? No me imagino la verdadera de con mi novio, pero... No, no hables con tu novio. Bueno, ¿para qué vas a hablar con tu novio? Bueno, la cuenta la tengo en cuenta. ¿Que tienes la cuenta con tu novio? Sí. Y entonces no pasa nada porque cobremos ya directamente. No, no pasa nada, no, no. Vale, pues mira, te digo lo que te sale de la broma. Mira, son 4,75 de la broma. Sí. Más gastos de producción, lo que es la conversación... Pues dime el total y así... Sí, te digo, pues te digo, mira, lo que es la conversación de preparar la broma y tal, son otros 265 euros, más el día de la emisión que se emite, son 1.645 euros. En total, dice, ¿no? Sí, en total son 3.735 euros. Pues entonces quedaremos, entonces sí que lo tengo que comentar. Claro, danos el teléfono y tú vas a hablar directamente y se lo cuentas a tu chico, lo del tema de la broma, ¿vale? Y a ver qué te dice. Dígame. Fernan. ¿Me estás llamando ese número de Madrid? Sí, claro, estoy solo de carrera ya, que me han llamado. Vale. Te digo el precio que es, por si lo... Ah, el precio, ¿cuánto es? 3.700 y algo. 3.000 euros, no puede ser 500.000 pelas, hombre, no, para que... Sí. 3.000 euros. Porque tú me has preguntado el número de la cuenta y si tengo el dinero. 3.000 euros, 3.000 euros es mucha cantidad, cari, 500.000 pelas para una broma telefónica. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Iván de Producción. Ah, eso, mira, ya les he llamado. Hola, mira, es que está hablando con tu chica. Sí, sí, ya, ya. Entonces era para pasarle toda esta información a Isidro Montalvo. Entonces, como tu chica lo que quería es hacer un padre Montalvo, el padre Montalvo, te digo, las tarifas. Son 475 euros la broma, más luego tenemos gastos de producción que son alrededor de los 735 o casi 800 euros de estudio. Ajá. Más, en total, masiva de todas estas cosas, más también la producción de crear la broma. En total son 3.725 euros. No, vamos, no llevamos idea de hacer un gasto tan excesivo para la broma, ¿no? Pero que lo veis caro, no, vamos, me refiero que yo estaba comentando... No, 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 me imagino que cuando lo tendréis así calculado el coste será el que me estás diciendo. Pero que para una, para hacer una broma telefónica nos parece excesivo, vamos. Ya, pero bueno, tú también tienes que comprender, yo respeto por completo de que te apetezca o no te apetezca hacer la broma telefónica. Lo que tampoco te voy a admitir tampoco es que te parece excesivo porque es que esto es un gasto que tenemos de producción. Si esto no es coger y mandar una, y mandar un e-mail a la radio y que me hagan una broma. No, quiero decir, a ver, no me parece caro, me parece caro para todos desde mi economía, ¿me entiendes? Vale, pues lo podemos dejar, mira, por 2.200 lo podemos dejar. Yo hablaré con Isidro a ver qué es lo que dice él. Por 2.200, no, no, que no, que sigue siendo excesivo, que ya nos volveríamos a poner en contacto nosotros. Joder, vamos, ya, es que, macho, te hemos quitado 1.000 euros casi y dices que también... No, no, me has quitado más de 1.000, me has quitado 1.500. Por eso te digo, ¿y te parece todavía caro? No, no, pues que no vamos a... Los datos que tú me has dado, Isabel, del banco, son del Banco Santander y podemos cobrarlo, ¿no? No te he dado ningún dato. Vale, vale. ¿Cómo estáis? Que esto es una broma, Isabel, es que tú también te tragas todo, hija mía. Ay, yo sí. ¿Es que no es el abro, mami? Vaya, hombre, pero bueno. Bueno, Isabel, Isabel, que ojalá fuese así, porque a medio melón, ¿no ves cómo me lo iba a llevar al final de mes? Bueno, escuchad, que es toda una broma telefónica y ahora aparte fuera de antena, ya hablo con tu chica, ¿vale? Un abrazo grande. Sí, hasta luego, que es toda una broma. Con Javier Cárdenas.